Para mí es importante visibilizar porque ayuda a combatir todos los miedos, todos los prejuicios, sobre todo ese miedo que tiene la persona que recién acabada de diagnosticar, que de repente se encuentra con un papel y no sabe qué hacer con él. También es acabar con el miedo de sus familiares, porque se cree que la vida de esa persona se ha acabado allí. Y no es cierto. La vida de esa persona puede seguir en el mismo lugar o bien empezar en otro lugar diferente, porque las vidas nunca son estáticas. A veces el problema lo creamos nosotros mismos. Nos calentamos la cabeza con estereotipos, con prejuicios y pensamos que todo se ha acabado allí, que ya no tenemos vida, que ya no podré tener ni un futuro laboral, ni una familia, ni unos afectos. Me creo que soy raro cuando realmente no lo soy y no. Y resulta que soy una persona más del montón. Tener un trastorno mental es que se puede vivir con los síntomas psiquiátricos y tener una vida como muy normal. Puedes estudiar, puedes ir a la universidad, puedes tener cualquier tipo de trabajo, puedes formar una familia y puedes tener unas afectividades y unos afectos como los que tiene el resto de la sociedad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!